¡Tubia, tubia, tubia, tubia! ¡Vale, puta! ¡Ven, que gana! ¡Ven, que gana! En mi corazón es como белos che delano Con esos dulces besos que no me tientan No sé en mi corazón es como tablet subleta Con esos dulces besos que no me tientan Y con otro grito de cantar Contigo quiero brindar Para ver si tutte me da Un poquito de felicidad Con un sorriso tan chaval, contigo quiero mirar, toda la vida se le da, un poquito de felicidad, la fuerza de la noticia, un gran feliz a ver. ¡Un gran feliz a ver! ¡Un gran feliz a ver!